¡Bombazos! ¡Bombazos! ¡Ya somos un... ¡Melo! Por nuestra atención vamos a mataros este millón de sonrisas y felicidad para que os llegue a cada uno de nuestros bombazos. ¡Así que corre! ¡Abre tu ventana para recibirlo! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Gracias bombazos! ¡Hola bombazos! Mika en la primera parte ha hecho su reto especial un millón el cual yo he inventado y hoy me toca a mí hacer el reto que él se ha inventado y el reto fue que tengo que ir a un centro comercial y preguntarle a todos los niños si conocen nuestro canal y yo he decidido hacerlo de la siguiente manera. Voy a coger a la vaca Boms, vamos a emplear un montón de globos y ir a preguntar a los niños si nos conocen. Si nos dicen que sí, pues le damos un blamito y si no, pues para que no se queden tristes, pues le damos un chicle. ¡Vamos a divertirnos juntos! Y nuestra idea es saber cuántos bombazos viven en nuestra ciudad. Por eso hemos venido al centro comercial más grande de Málaga que se llama Plaza Mayor y le vamos a preguntar a todos los niños y niñas si conoce nuestro canal. Si lo conoce, pues Baka Boms le dará un like y si no, recibe un chicle Boms. Así que ¡vamos! 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 ¿Conoces tu canal de Micas o Fibon? ¡Vamos! 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 ¡Hola. fui Naila. Un saludo a todos los bombazos ¡Hola! ¡Hola! ¿Conocéis vuestras? ¿Estamos conociendo a unas bombazos? Bueno, pues pensé hacer una bombaza que había visto y dije, ¿quién te conoces? El de corazón este. Gracias. Hola, me llamo Karolay. Un saludo a todos los bombazos. ¿Conoces vuestras canal Mikasofibox? Bueno, pues la apasionada recibes un chicle. Míralo, se llama Mikasofibox. Mikasofibox. ¿Conoces tu canal Mikasofibox? La apasionada recibes un chicle. Bueno, muchas gracias. ¿Conocéis nuestro canal? No. Bueno, pues recibís un chicle. Gracias. Hola, adiós. Adiós. Hola, ¿conocerás tu canal Mikasofibox? No. Bueno, pues quien lo conozca le damos un globito y nos pasa un chicle. ¿Conocerás tu canal Mikasofibox? No. Bueno, entonces nos envió su chicle. ¿Ellos quieren? Es un chicle. Qué bueno. Gracias.'si. Y míralo es súper guay, súper divertido. Se llama Mikasofibox. ¡Adiós! ¿conoces nuestros canal Mikasofibox? No. Bueno, pues Entonces es un chico. Estamos haciendo una encuesta para saber cuánto de... Es que veo un chico todavía, no es YouTube. Hola, canales. ¿Qué te gusta? Claro, muy bien. Hola. ¿Conoces tu canal de Mi Tecimo? Me llamo Laura. Hola. ¿Conoces tu canal de Mi Tecimo? ¿Sí? ¿Sí? Eres una de las bombazos. Me llamo Cristina de Mi Tecimo de Bombazos. Y decime un gravito, ¿ok? ¿Lavito quién? He visto un vídeo para mi hermana, sí. Ah, entonces sí que lo conoces. Alfa, gracias. Yo me siento especial. Gracias. Para todos los bombazos que viven en Málaga, estamos regalando globos. Entonces, ¿quieres saludar a la cámara a todos los bombazos? Pues claro. Hola. Soy Alba Molina. Pues hola a todos. Bueno, pues muchas gracias. Adiós. Bueno, nuestro canal se llama Mikasofibos. Miradlo luego. ¿Conoces tu canal de Mikasofibos? Y bueno, chicos. Esto ha sido divertidísimo. Y nos ha encantado hacer esta encuesta y conocer a todos los bombazos que viven en nuestra ciudad. Pero, por desgracia, la vaca bomb se quedó sin globos. Todos los bombazos que vinisteis luego a conocernos no os pudimos dar ningún globo. Y en este vídeo solo han salido los que nos han dejado permiso. Así que es una pena que no hayáis podido salir todos en el vídeo. Pero todavía tenemos una sorpresita más para vosotros. ¿Eh? Todo lo que pasamos al micro y sobre todo a Netflix. Voy a grabar, pero esto no va a ser el 15 minutos. Simplemente es para entrar en calor, ¿vale? Vale. Y sí, como veis, estamos en un estudio de grabación. Bombazos, la canción está oficialmente terminada. Ya solo nos falta grabar el videoclip. Y no os podéis ni imaginar lo chula que ha salido. O sea, es un temazo. No paramos de escucharla y disfrutar de ella. Y estamos seguros de que la estáis esperando con ansias. Así que estad muy atentos a nuestros próximos vídeos. Porque en ellos anunciaremos la fecha de estreno de nuestra canción. Y ya os podemos decir cómo se llama. Y esta canción es un roast yourself que se llama bla bla bla. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, amigos!